Como saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Tengo todo por seguirte a ti Entraré en mi casa Entraré en mi vida Este mes en mi estructura Sala todas las heridas Caminaré en santidad Quiero amarte solo a ti El que encontré mi primer amor A su milagro en mí Como saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Padre Soy pequeño y nada más Dime de tu paz Tengo todo por seguirte a ti Entraré en mi casa Entraré en mi casa Entraré en mi vida Entraré en mi vida Estremece mi estructura Sala todas las heridas Sala todas las heridas Sala todas las heridas Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti El que encontré mi primer amor A su milagro en mí Entraré en mi casa Entraré en mi vida Entraré en mi vida Estremece mi estructura Sala todas las heridas Sala todas las heridas Caminaré en mi vida Caminaré en mi vida Caminaré en mi vida Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti En ti encontré mi primer amor A su milagro en mí Entraré en mi casa Entraré en mi vida Estremece mi estructura Sala todas las heridas Sala todas las heridas Caminaré en mi vida Quiero amarte solo a ti En ti encontré en mi vida En ti encontré mi primer amor